Doctor García echando rostro y esperando a que termine los preparativos previos de este partido. Los jugadores saltan a la cancha con la algarabía de costumbre y los apretones de manos de rigor entre colegas también se dan. Las condiciones de clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo. De fútbol se viene un juegazo. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. Todos de pie para escuchar el himno nacional de Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!